¡Santiago! Sí, lo curioso, y por ahí el doctor lo puede aclarar, es que ayer escuché declaraciones de la doctora Hertz, que es la abogada de Daniel Agostini, diciendo que Agostini está ajustado a derecho, como se dice en la jerga judicial, como que no está incumpliendo nada ante la ley. Y también que ayer iban a erradicar una denuncia penal contra Nazarena Vélez por lesiones y por amenazas, y por haber roto o querer romper el auto de Agostini en la puerta de la casa cuando fue a buscar a Gonzalito. Porque habría filmaciones. Eso es lo curioso, ¿no? Estaría filmado, Santi. Claro, claro, pero hay una filmación, una grabación hecha por Agostini, que sería la prueba de que Nazarena estaba queriendo romper el auto de Agostini. Sí, coincido con vos, Santi, que tal vez lo que está haciendo Daniel Agostini es como provocar por demás para llevarla a ella a una situación de extrema furia, donde uno realmente se desborda, no sabes como mamá qué hacer. Decís, espero la justicia, la justicia acertís que no actúa. Digo, como mamá, ¿no? Sí, igual se te suelta la chaveta y llegás a situaciones donde hoy por hoy queda mal parada Nazarena. Eso es lo que dice usted, doctor, que Agostini es vivo si tuviera esta estrategia también. Es muy inteligente. Yo tengo el pib, ahora estoy tranquilo, que se enoje ella. Bueno, lo vimos a Agostini cuando la tenía sentada en ese viejo video, donde por lo bajo la volvía loca y por adelante parecía que estaba perfecto. Pero igual, esta denuncia penal no le sirve para nada a Agostini. Primero porque las amenazas no sirven para nada. Y ella destrozando el auto. Al perro también, al caniche toy, a la mascota de la pareja de ambos. Sí, el secuestro de perro tampoco, ya no existe, el secuestro de caniche. Y un dato no menor, la mujer de Agostini, la mujer actual que está embarazada, terminó internada con un pico de estrés también. Por esta situación. Por esta situación, obviamente. Eso es una actuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!